Presentamos una nueva fragancia desde Peatonal Junín. Como siempre en Peatonal Junín, las últimas novedades. En esta oportunidad les voy a contar acerca de una fragancia glamurosa y cautivante. Parisien de Isabloram. Te escuchamos. Érase una vez Parisien el retrato de una mujer increíblemente libre. Libre de pensar y de actuar. Una Parisien de aspecto, de cuerpo y de espíritu. Ella sabe vivir y amar. Ahora, por ello Paris la ha adoptado. Esta mujer desaparece en un perfume de misterio. La fragancia de estructura floral y amaderada, luminosa y con parte de misterio. El perfume de la ultra feminidad exorbitada por la huella del hombre que lo rozó. El corazón floral está formado por la rosa de Damasco de una feminidad absoluta. Que se armoniza perfectamente con la violeta, más empolvada, sensual y carnal como el cuero de un vestido. Las notas de cabeza es un acorde de vinilo, arándano y mora. Las notas de corazón representan la rosa de Damasco y la violeta. Y las notas de fondo, el vetiver, el sándalo y el almiscle. ¿Qué más podemos decir de esta fragancia, Alejandra? El frasco es precioso, cincelado como los laberintos de las calles de París. Rugoso como las sábanas que acaba de dejar y rosado como el cielo de la madrugada al amanecer. En una costura en prenda de saplorán puesta sobre cuero negro. La invitación es entonces para que las visiten acá en Peatonal. Invitamos a todas las mujeres a que sean una mujer parisiel. Como siempre en Peatonal Junín.